¿Qué es eso? ¿Cómo hace? Parece un tapito de onda Cuando me miras así En lo que quieres que me dices Más que amar, mi cuerpo quieres Cuando me miras así Me pones pata de ti Los ojos te arruinan Es la distancia Y me la mente de todo Debo decir algo Desde muy joven me he pasado Buscando un dulce Nunca lo dejo pasar Y las bailas me hacen hasta cantar Lo que me golpe vuelve el loco Y me hace sentir como un dios Las piernas, las caderas y los radio Y esa vida al final Si debo de ese derecho Me encanta cuando muestras tus pechos Me das cómodo tu letras Me explota la cabeza Tengo que pasar con mi loqueta Quieres ser mía o no ver Quedamos encantados Tocen bien tus pechos implantados Nada más una vez Como quieras a la vuelta Tu vaso nunca se dará cuenta Es la cosa que me da vida Nada más para mí Que me pone en tentación como un Freddy Cuando me miras así En lo que quieres que me dices Con el que quieres que me da vida Debo decirte que me da vida Su madre es más delicado Pero ya sabes cómo va Me gustan las americanas Buenas casas y ropa Me tiene alta como el nudo Tiene un dolor que puede estar con ella noche y de día Ella es mi fantasía Listo pa' tomar la panza de los pantalones bajos Y su egoísta que era un loco Me viene frotando las manos como si fuera una gata Imaginándome la gata Puede calentar a un perro y hacer mi infierno Así como mueve la piel Dele que quema a pie y se nota que respira Y unas gotitas que son de mentira Se fue tan exagerado Y hasta me puse a lobo Echándome un tapito de robo Cuando me miras así Soy lo que quieres Me siento que se me hace mal Y cuento que eres Cuando me miras así Te pones loca por ti Mis ojos quieren ver Pues me hagas que me hagas Cuando me miras así Pero si quieres no me hagas Que te ensanaste a más Sientes que quieres más Y tú no quieres no Puedes mirar sin tocarlas Son las reglas del juego Seguir a un lado Quieren enamorarme De miedo Viendo por la ventana Rosando la mano Y tú no eres así Esa es la meta Era un pedido para el paso Y tú no eres así Y tú no eres así Y tú no eres así Me espalda No quisiera rascarla Ella me hace quilos Con la mano a la cadera Con su mirada me inspiras Quiere que la haga respirar Y que se lo haga en la mesa Que queda y hambre traviesa Yo sé que ella quiere ser Mi dulce para mi ojo Y por esta razón Escojo Cuando me miras así Sé lo que quieres Me siento que se me hace mal Y por qué estás tratando, me miras así Te pones todo por ti Con tus ojos que llaman, tus labios que llaman Ay, 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 papi Ay, papi Ay, 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 papi Ay, 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 ay Cuando me miras así, sé lo que quieres Te lo sientes, no has de amar, mi cuerpo quieres Cuando me miras así, te pones a caer Y tus ojos llaman, tus labios llaman Me la me entiende todo, debo decir algo Desde muy joven me he pasado buscando lo dulce Nunca lo dejó pasar, y las bailas me hacían hasta cantar Que en verdad me vuelve loco, y me hace sentir como un dios Con las piernas, caderas y los labios Y esa brillantina, si debo de ser derecho Me encanta cuando luce sus pechos Llega como loco, me trae, me explota la cabeza Tengo que paucar con mi nofesta ¿Quieres ser el día una vez? Quedaríamos encantados, crucen bien tus cantos implantados Nada más, tú la ves, como quieras a la vuelta Tu vato nunca se dará cuenta Es la cosa que me da vida Nada más para mí, que me pones tentación como un peli Cuando me miras así, te lo que quieres de mi piel Tienes de amar, mi cuerpo quieres Cuando me miras así, me pones loca Que te pone sacos esperando, es una de la siguiente Ellas son los planetas como la, pero los que quieres para deducar Tienes de amar, mi cuerpo quieres Y los pechos de bo, me tiene alta como hubo Tiene un olor que puede estar con ella noche y de día Ella es mi fantasia Listo pa' tomar la panza de los pantalones bajos Y su edad es otro brazo Me vine brotando las manos como si fuera una gata Imaginándome la gata Puede calentar a un perro y hacerme infiel Así como mueve la piel Se le quema la piel y se nota que no espía Y una cosa dice que son de mentiras Estoy tan exagerado y alba me puso rojo Echámeme un taquito de rojo Cuando me digas así En lo que pienso en el cielo Y una cosa dice que son de mentiras Y cuando me digas así En lo que pienso en el cielo Y una cosa dice que son de mentiras Y una cosa dice que son de mentiras Cuando me digas así Sé lo que quieres de mí Gente en esa noche Y la gente que quiere matar Mi cuerpo quiere probar Puedes mirar y tocarlas Con las reglas del juego Sería una locura enamorarme De nuevo viendo por la ventana Rosando la banqueta Subir a los tres esa es la meta Tentación nunca piso sufrir Ven en ayer si tengo manera De serte en el vestido Y eres enloquecido en el modo que te meneas Y en verdad yo te haría donde quieras Camila como si tuviera prometón en la espalda Como quisiera rasgarla Ella y la seguimos Con la mano a la cadera Con su mirada me inspiras Quiere que la haga respirar Y que se lo haga en la mesa Y que la llave travesa Dice que ella quiere ser mi dulce para mi ojo Y por esa razón a la espalda Increíble la escala Y que la llave travesa Y que la llave travesa I'm happy, I'm happy And now we're calling our last celebrity Number 7 I'm happy, I'm happy 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 And now we're calling our last celebrity I'm happy, I'm happy I'm happy, I'm happy I'm happy, I'm happy